Se está grabando Ahí estamos grabando Soy el primero que comentó la grabación Estás cantando Bueno, estamos grabando No sé, puede ser un ejercicio ¿Cómo, cómo? Este no es un ejercicio Este no es un ejercicio que pasaron en chess.com Sabes que no me fijé Si lo pasaron por ahí Este yo lo saqué de un libro Y ya que estamos ¿Están todos listos? ¿Empezamos? ¿Arrancamos? Sí, arrancamos Ya se te ayuda a esta cosa Falta Juli, ¿no? Sí, igual por ahí se demoraba un poquito Pero vamos a ir despacio Bueno, si hay mucho ruido Los muteo a todos Y si no, se mutean y se desmutean para hablar Quería que miren esta posición Estuve mirando los libros del Grau Tomo Grau 1, 2, 3 y 4 Y estuve sacando cosas bonitas Me interesa que miren acá Y que me digan Qué piensan de la posición Acá juegan las negras Pero hay una amenaza blanca Y bueno, a ver Qué debilidades ven En la posición En la estructura La idea es Empezar a analizar un poquito Para tratar de ver tácticas Este es un problema más bien táctico De una partida que se jugó realmente Piensen un cachito Y me van diciendo A ver No te oigo Pablo de Genaro Si me estás hablando Me figura como que me hablas Pero no te oigo Ah, no Todavía no estaba hablando Estaba pensando Viendo la posición Ah, porque veía el cuadrito Marcado como si hablabas Ok, bueno A ver Díganme ustedes La posición Está muy Trabada Lo único Que se me ocurriría A mí Para tener ventaja Es Alfil F4 Mindo de caballo ¿De blancas decís Alfil F4? Sí Igual No me tiren ahora Muchas jugadas Díganme Sí, eso sería una Ajá Díganme Qué ven En la posición Algo que les llame la atención Con respecto al desarrollo Quién piensan Que está mejor Etcétera Esas cosas Se trabó el sonido No sé si me hablaron Por eso digo que por ahí Será más fácil Escribir en el chat Si se traba mucho Y si ven que no les respondo Es porque no les entendí Así que Me escriben en el chat Cualquier cosa De acuerdo De acuerdo A mí me parece Que las negras Tienen una mejor posición Tienen todas las piezas Desarrolladas Las blancas Son desarrolladas todavía Bien Bien, bien Es algo que quería que vean Sí Las blancas tienen acá Trabada el caballo La fila Esta torre que no juega Sí Muy bien Este caballo No ataque Pero si jugaran las blancas Hay una pequeña amenaza Que no es grave Es algo tranqui ¿Pueden verla? Esa que yo dije A ver, repetime Al fil Este No, no El fil De C2 Sí A E4 Por caballo Por E4 Sí Bien Por caballo Te va a comer Y vos comes de dama Y ganas un peón Es lo que decís No, ¿no es cierto? Sí Pues estoy tocando el caballo Al otro caballo Sí Exacto Perfect En esa posición La dama Está tocando el caballo No, y aparte que tiene una amenaza De mate Bien ¿El mate cuál es? No directamente Pero Ah, no, perdón 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 por la visión del alfil Se cambió el alfil Ok Está bien Bueno, sí Es correcto Esta es la amenaza La pequeña amenaza blanca Que tienen Las blancas De ganar un peón Podrían defender Con alfil Alfil F5 Y todo bien Sigue la posición Sigue tranquila Podría venir un caballo Caballo G5 Caballo por Alfil por Y caballo ahí amenazando Avance El avance del peón En D4 ¿Sí? Esta variante Acá escribí, ¿no? Permite que las blancas Alcanzaran una buena posición De ataque Porque ya se van desarrollando Un poquito Y si no En vez de caballo G5 Caballo Está desarrollando el caballo Que estaba afuera Pero acá ya vendría Por ejemplo Caballo por peón Habilitando la diagonal Y si me comen Recupero comiéndole al fileste ¿No? Eso por ahí dice El autor De que podría ser Lo que fue En la Las negras Para defender el peón Pero Miremos, ¿no? La debilidad que dijimos Tenemos piezas atascadas adentro Tenemos acá el rey El caballo Y tenemos acá la columna Que ya tenemos Las dos torres ahí posicionadas Tenemos el alfil Apuntando ese punto Y tenemos el caballo Aprovechemos esto De alguna manera ¿Qué se les ocurrió A las blancas? F5 Y la marca como buena Porque Si bien parece que sí Que regala eso Ese peón Está abriendo líneas de ataque Está abriendo la torre Para que ataque el punto Este F2 O sea que está Tan presionado Con tantas piezas Y bueno A ver Vamos a ver Cómo sigue esto Acá obviamente Que va a tomar Puede tomar Al paso Por eso El alfil No se puede comer al paso Y Dama retoma Fíjense que ahora Hay más piezas Atacando este punto Y este pobre caballo No tiene Dónde ir Porque si se va acá Ya estaría crítico El rey El blanco ¿No es cierto? Habría que desviar Alguna otra pieza Y ya estamos ahí Medio fritos Pero bueno Sigamos A ver Alfil por caballo Vamos a eliminar Uno de los atacantes Y seguimos Echando piezas Ahí al fuego Perdimos el peón Lo invertimos Pero Tenemos a cambio Ataque Como dijimos Las piezas están Las piezas blancas Están Inactivas Estas que están Acá afuera Es como que no No jugaran No están haciendo nada Así que podemos Darnos el lujo De invertir Un poquito de material Alfil B3 Está quitándole La casilla de escape A la dama La está dejando Medio en la pampa En la vía Vamos a decir así A ver Esperen Estoy tocando cosas raras Ahí está Díganme Cómo voy Yo por ahí Un poco me pongo nerviosa Y empiezo Acá por ahí Era mejor Traer el alfil Desarrollar Y de paso Elimino uno De los fuegos Sobre el rey Pero bueno Las blancas Están tratando De No sé De defenderse Un poquito De sacar Trabar alguna diagonal Para evitar Estos problemas Que ven Que se les viene Y dama Ahí Dama D6 Caballo Desarrolló el caballo Por acá Era mejor Bueno acá lo noté Dama Dama Jaque Y elimino La dama Ya sea Que me come O yo comiendo Pero sacarme Una de las piezas Que está atacando Recordemos que si Hay un bando Que está atacando Y puede cambiar Sus piezas inactivas O que están Medio mal posicionadas Por las piezas activas De mi rival Es mejor para mí Así que esto Era mejor Pero bueno Sigamos A ver Caballo Desarrolló Y ya estamos Corriendo la dama Ahí del sitio De la defensa Miren a dónde Se tuvo que venir La dama A B1 No tiene Casillas Esta pobre dama No está haciendo nada El caballo El alfil trabado El caballo Acá en el medio A ver Que sigue Y vamos a atacar Vamos a desalojar Este caballo Para ver Acá Cómo podemos Centrarle al rey Ojo Esto está calculado No es que Vamos a ver En la partida No es vamos a ver Qué pasa Si acá comían Las blancas Comían el caballo Bueno Ya se venía Bueno Dama por Y ya miren Cuántas fuerzas Están tocando Sobre este peón ¿No? Seguramente Ponele que El blanco Haga caballo Por alfil Ahí Y ya sacrificó La dama Vale Y tengo un mate Porque la torre Está clavada El alfil Así que ¿A dónde quedé? Bueno Ante esa En vez de comer El alfil Ponele que caballo Acá Y también Había algo Porque tenemos Bueno No tanto tampoco Dama por peón Y seguimos acá Con ataque Y con ventaja Miren esta dama Que no hace nada Y esta dama Es súper activa Pero bueno Sigamos con la partida Sigamos a la posición Que estábamos Y aquí Y aquí En vez de comer Jugar un caballo E4 Caballo por caballo Jaque Tiene que comer Ya le abrimos La columna Al rey Y dama G6 Jaque Ya está entrando La dama Ya estamos entrando Con las piezas Estamos entrando Con todo Rey se mueve Y ya entramos Con la torre Acá La torre La sacó Supongo que Para hacer un descubierto Con el caballo Y amenazar Acá Esta torre Hay que ver Que no se le haga No se le mueva En contra ¿No? Esto Acuérdense Puede volverse En contra ¿Qué pasaba Si en vez de torre Sacaba el caballo Ahora? Y bueno Tenía Alfil C2 Quitando A la dama De la defensa De la posible Defensa La corra La dama Y torre Por Acá fíjense Que si Bueno Díganme ustedes ¿Cómo sería el mate? Porque acá no Té mate inevitable Dama G2 Sí Dama G2 Perfecto Y la otra ¿Cómo sería Si comen? Tenemos acá El mate Única Y mate ¿No? A ver ¿Está bien? Se siente raro Dar clases así En vivo Me siento una cosa Y que habla Así que Díganme ustedes Cómo voy Está bien Bien Escuchaste Cuando estaba El rey en jaque ¿No lo podía cubrir Con el caballo? A ver A ver Vamos a volver Decime en dónde Voy volviendo Más atrás Más Ahí ¿No? Ahí Sí A ver Vamos a ver Qué pasa Si cubría De caballo A ver Yo también Me lo pregunté Esto Pero no me acuerdo Qué es lo que Me respondía A mí misma ¿Qué podría pasar acá? Vamos a ayudarnos Con el módulo Claro Una variante muy parecida Sacamos el alfil por acá Porque queremos No queremos cambiar damas Porque esta dama Acordémonos Que está muy mal puesta Es como perder mucho Nosotros tenemos Nuestra dama activa Ahí viene Julieta Ahí la admito Julieta Entonces Seguiría ese mismo plan Alfil ahí No sé Acá la máquina dice Que sería por ahí Lo mejor jugar El alfil este Acá para evitar Las entradas estas Acá Miremos Si salva la dama Supongo que acá Una linda entrada Sería Comer aquí Con jaque Y bueno Hacer un poco de lío A ver Qué más podemos ver acá Bueno Acá dice esto Por Ya vendría la dama A defender Y ya tenemos Una pieza de más Y bastante ataque Supongo que por eso No hizo No tapó de caballo Igual recordemos una cosa Bueno Yo no noté acá Quienes jugaban Pero esto es una partida Antigua Y No hay mucho análisis No hubo en ese entonces Por ahí estudio Con módulos De lo que se podía hacer Supongo que esta también No tapó de caballo Porque perdía También Ya la idea de jugar Este alfil acá No sé Humanamente Uno por ahí Correría a la dama Y entonces Ya acá estoy entrando Con más fuerza Eso se me ocurre No sé qué me dicen Hola Juli Bienvenida No sé si ya estás ahí Ahí estás Yo hacerlo Sí Estoy pero Ahí estoy buscando Algún lugarcito Tranquilo A donde me puedo ir Acá en casa Bueno Nosotros estamos viendo Recién la primera posición Y bueno Vamos viendo a ver Qué vemos De paso entramos Un poco en calor Bueno Sigamos A ver No sé Vamos a seguir un poquito Entonces Se movió de rey Consideró que era mejor Moverse de rey Además supongo Que este caballo acá Decía bueno Por lo menos voy a ganar Una pieza Acordémonos Que siempre que se está En una posición inferior Es difícil encontrar Las buenas jugadas De defensa Y incluso a veces No se hace lo mejor Entonces bueno Ya empezamos Con Un report Torre ahí ¿Qué es lo que habíamos Dicho acá? Ah Acá todavía no dije Ah sí Lo mostramos esto Torre ahí E1 Y ya estoy entrando ¿Qué pasaba acá? Y tomaba Si acá Ahora este caballo No se puede mover mucho Porque si toma acá Ya entramos con jaque Es mate Creo que es mate Sí Es mate Entonces ese caballo Ya está clavado Digamos Ahí tapó de alfil Está entregando Un poquito de pieza Podría decir Seguimos con el ataque Ahora amenazamos mate Acá En h2 Obviamente No voy a cambiar La dama Es buena para mí Ahí está Juli Hola Juli Jaque Un jaque De ¿Cómo diría? De manotazo De ahogado Claro Para ver si puede Desequilibrar un poco La cuestión Peampor Y torre jaque Acá Podría uno decir Bueno Tomo de dama Pero la dama esta Está muy bien acá Atacando En h2 Amenazando este mate Que es imparable Si yo me muevo Por ahí después Me lo puede frenar Entonces Ante esto Además Si toma Bueno Movió el rey Por eso movió el rey Acá Yo me preguntaba Ahí ¿Por qué movió el rey? Por esa cuestión Ahí está Ahora sí Acá Uy Se me mueve Disculpen Bueno Acá las blancas Se rindieron En esta posición Porque no pueden evitar esto No sé Algo se les ocurre Yo no veo nada Es un ejemplito Un poquito raro ¿No? De cómo mirar La táctica Cómo ver las debilidades Identificarlas Y sacar provecho De eso Yo miré esta posición Con el módulo Antes de la clase Y al comienzo De la posición Decía que había Igualdad prácticamente A pesar de tener Las piezas Que no estaban desarrolladas De las blancas Pero claro El módulo por ahí Te ve una sola variante En la que Puedes sacar igualdad Y las otras ya no Entonces es muy difícil Humanamente hablando Ver por ahí Esa jugada específica El módulo Vamos bien por ahora Vemos otro ejemplo ¿Les parece? Sí Antes de seguir Ahí estaba viendo La dama también No está Atacando Está defendiendo El rey Pero está como También No digo No jugando Pero Podría Sacarla también Sí Y esa dama Podría ir a G1 ¿Aquí? A ver Vamos a ver A ver Vamos a moverlo Ya que están Y para defender El mate Sí Defiende el mate Pero ahora sí Por ahí me como Y sí Ahora perdemos La torre A ver Pero también tenemos La otra torre Sí A ver Sí Algo acá A ver Nos ayudamos Un poquito ¿Qué es lo que sugiere? Y la amenaza La dama hack Tapamos Única Y mata No iba a durar Mucho Mucho más Claro Bien Bueno pero Podría acometer Era comerse La torre Y con el rey Muy bien lo que decís Nosotros jugamos Contra humanos Entonces está bien Seguirla hasta el final Porque vos no sabes Si el otro lo vio O está haciendo Un instinto Por ahí se equivoca Entonces sí Siempre Es una de las razones Por las que hay que jugar Hasta el final Las partidas Muy bien Muy bien Sí Por ahí el otro No lo ve Así que Bien ahí Siguiente A ver Vamos a ver el otro A ver qué es lo que sugiere Bueno Lo que estábamos viendo Antes Era justamente Ver cómo vemos La táctica Material contra tiempo Vieron que se invirtió Material A cambio de un buen ataque Ya que teníamos Las piezas mejor puestas Y en este Bueno Esta es una posición También muy Parecida Es parecida ¿Cómo puedo decir? ¿Qué piensan ustedes? Díganme ustedes Analícenla Y díganme ¿Qué piensan? Fuegan las blancas Pero no me tiren jugadas Díganme que ven Acá de bonito Yo acá puse Estas flechas Están ordenadas En escalera Sí Podría ser Yo puse estas flechas Que digamos Que eran las amenazas Futuras Del Del negro Si a las negras Les tocaría jugar Harían caballo por caballo Y tiran un C5 Ya para abrir la posición Y Tratar de hacer algo Pero bueno A ver Cuéntenme ustedes Si por ahí No los oigo Bueno repito No los oigo Me escriben por chat Porque puede ser Que se corte la señal Lo que veo Es que el rey negro Está Bastante más seguro Que el blanco Pareciera ¿no? Por la configuración De peones El blanco está debilitado Sí Es un buen punto Es un buen punto Si sacamos Todas las piezas Pareciera Que el blanco Está más desnudo Igual Sí ¿Alguna otra cosa? Pero El rey negro O sea Si bien el blanco Está más Separado El rey negro Está como más acorregado También Si el caballo Sale de ahí Por algún motivo Ya se viene Un lindo mate Bien Bien Este caballo Está preso De la defensa Bien ahí Sí Me gustó Me gustó No está en su sitio Natural Este sitio Acá Defendería este mate ¿no? Este punto Así que eso También es Para considerar Sí Como que están Un poquito más Apretadas Las negras ¿no? Las blancas Tienen más espacio Sí Las blancas Tienen más espacio Si bien la posición Del rey Es más insegura Pareciera que Es más difícil Entrarle con un ataque Al blanco Están como más Atadas un poquito Las piezas Igual los peones Están re bonitos Los peones Negros Pero bueno Vamos a la partida Vamos a ver Lo que pasó aquí Acá hay táctica También Sí No les muestro Vamos a ir viendo Despacito A ver qué pasa Acá los blancas Vieron la posición Apretada Del rey negro Y decidieron Atacar ¿Cómo? La pregunta es ¿Cómo? Este caballo Está bien posicionado Aquí En E5 Dijeron Vamos a traer El otro caballo Ahí hace 4 Yo al principio Pensé Pero está entregándolo Este caballo ¿Cómo puede ser? No, pero tiene su lógica Lo único que lo vamos a ver Después Porque Acá lo mejor Para las negras Es no comer Por ahí comer Este caballo No comer este Entonces acá Bueno Las negras comieron No más Definitivamente Y ahora se viene Una serie de De ataques En esta posición Hay 3 sacrificios Importantes El primero Ya lo vimos El segundo Es comer ese caballo Defensor Ya de una Con la dama Viste Espanta un poquito Con la dama Asusta Acá Bueno A ver Díganme ustedes ¿Qué pasa? A ver si me como La dama Con el peón F Piensen un cachito A ver ¿Qué pueden ver? Jaque de alfil Alfil por Jaque Bien Ahora entendemos Por qué el sacrificio Acá ¿No? La idea era Posicionar este alfil En un buen lugar Para apuntarle al enroque Bien ahí ¿Y qué pasaría después? A ver Si jaque Tendría dos opciones Para irme Un poquito más Fuerza Fuerza Si va A H8 Rey Este Banco En H7 Con jaque doble A rey dama Sí Hay una que es mate Esa está linda Porque te robas la dama ¿No? Pero hay una que es mate Ah Dama por H7 No Torre por H7 No No Les hago propósito esto No moverle las piezas Para que piensen ¿Vieron? Soy mala Soy mala G6 Sí G6 Bien ahí Claro Bueno ahora vamos a mostrarlo Ya que lo vieron Los mostramos Chipenburg Chipenburg Al fil jaque Mostremos que pasaba Si se venía para acá Ay No lo tengo mostrado Bueno Pero vamos a mostrarlo Ahí Tengo esta ¿No? No puede comer de peón Porque está clavado Por la torre Y acá esta casilla Ya no la tiene de casa Y si no A ver Si movía para el otro lado Para F Y tengo algo muy parecido Ahí Ah no No se mueve Bueno Les muestro Por Torre en H8 Perfecto Sí Entonces Entonces Ante esa dama Suponiendo que Bueno la principal La que hicieron Las negras Es comer con el peón de H Pero ¿Qué pasaría Si al fil F6? Y bueno Lo mostramos La idea es más o menos La misma Dama jaque Ya que no comió la dama La voy a utilizar Y caballo mate En G6 Otra vez Porque sigue estando Clavado el peón Por la torre ¿Cómo se huele Esta torre acá Terrible Esta torre Pero bueno Pero bueno Acá las negras Comieron con el de H Y ahora viene Toda la historia Otro sacrificio Este es el tercero Para abrir Todas las líneas Del rey Y el caballo Peón por Y ahora sí Entra el alfil Vieron que todo Está relacionado Son todas las mismas Jugadas Pero en distinta Manera Vieron Rey F8 Y Torre mate Bien ¿Qué podemos Concluir De esto? Ataquemos rápido No sé ¿Qué me pueden Decir ustedes? Las blancas Se abrieron O sea En esa diagonal Hacia el lado Donde estaba el rey Para que sea más fácil De atacar Sí Hicieron sacrificios Para abrir La posición del rey Ya que está Medio-medio Y las piezas Están trabadas No pueden Defender bien Hicieron sacrificios Para abrir Abrir la zona Del flanco rey Y atacar Ojo Siempre que hagan sacrificios Fíjense que no puedan venir Las otras piezas A defender Fíjense que estas Ni jugaron No existieron Las piezas En el tablero Valen por lo que hacen Y no por Por el simple hecho De estar Bueno Repito Por ahora que Juli que volvió La sesión decía Que me duraba 40 minutos Así que si se corta Nos volvemos a conectar Todos Y seguimos Con el mismo link Pareció Un cartel Que ahora tenías Dutos ilimitados A mí también Pero no sabía Si era una propaganda Ah no lo leí Estaba tan entretenida Que no lo leí Bueno Sigamos Entonces Menos mal Mejor Acá bueno Traje una partida entera Para ver Un poquito Este tema ¿No? Y vamos a empezar Lani E4 Está bien Y acá jugaron La defensa Lequín Si no me equivoco Lo tradicional Bueno hoy en día Por ahí se juega E5 Antes se jugaba Caballo C3 Y bueno Esto es lo que se jugó Acá por ahí Era mejor Actualmente Si se llega a esto Se avanzaría El peón Para hacer también Ataques Ya que me atacas El caballo Yo también te lo ataco Pero Pero Las negras Decidieron Volver Y acá está La cuestión Tira un peón En E5 ¿Para qué? ¿Cuál es la idea De ese peón? ¿Qué se les ocurre? Es una cosa rara Un hacke Dama En H5 Sí Podría decirse Que puede haber Un hacke Pero antes De ese hacke Por ahí Tapa con este peoncito Y ahí me está tocando La dama a mí Que estaría acá Y ya tengo que salvar La dama Y estoy yo Perdiendo tiempo La idea por ahí De este peón Aquí Es trabar El desarrollo De las negras Ahora fíjense Que este alfil Para salir Estaría en un problema Tiene dos piezas adelante Si sale por acá Bueno Tendría que ver Con qué no choca ¿No? Y este alfil Claro Y este alfil también Está peor Porque hay que mover Un peón Y el otro peón Para salir por ahí Y por acá Y se ve medio raro Y a la vez Abre este punto Como vos decías Se podría entrar Con un hacke Pero bueno Tendría que prepararlo ¿No? Así nomás Primero lo preparo Pongo alguna trampa extra Alguna cosa Para poder hacerlo Y que tenga efecto ¿No? Que no sea un golpe al aire En definitiva Es para tragar El desarrollo del negro ¿Vieron? Entregué un peón Para eso Y acá bueno Sigue D5 Estoy luchando Por esta casilla Justamente Y bueno Acá Estuve analizando Un poquito Qué pasaba Si avanzaba el peón Ahora Y come Y no No pasa mucho Si están ahí Apretadas ¿No? Pero bueno Veramos ¿Dónde estoy? Acá Vuelve a mover el caballo Por ahí El autor decía Que en vez de mover el caballo Estaría bueno avanzar El peoncito D5 Para devolverlo Y acomodarse un poquito En esta posición Medio apretada Pero bueno Vamos a ver Cómo esta mala posición Esta mala configuración De peones Hace su efecto A la larga Caballo F6 Caballo C3 Bien Porque desarrollo Y lucho Estoy luchando Por esta casilla Esta es mi casilla No me acuerdo No me acuerdo bien Cómo había dicho Un profe Pero creo que Decía que esta Es mi casilla fuerte Porque es En la columna Semiabierta Que solo hay un peón De mi rival Es la casilla Por la que voy a luchar ¿No? Si avanza el peoncito Lo estoy Estoy liberando el lugar Si logra mi rival Avanzar el peoncito No sé si lo estoy Dijiendo bien Por ahí me van a retar Después Bueno Entonces luchamos Por esa casilla Las blancas Las negras Deciden entregar el peón Pero bueno Vamos a ver Si funciona ahora o no El tema este Y desarrolla caballo Seguimos luchando Clavamos el caballo Está todo bien Por ahora No pasa nada Todo desarrollo No pasa nada Pero sí Vemos que están apretadas C7 Sigue mirando Esta casillita Torre Seguimos peleando Por la casilla ¿Vieron cómo En algunos niveles Se pelean por piezas ¿No? A ver Que consigue más piezas Para ganar En otros Por ahí Se pelea por las casillas Interesante Bueno Ese H6 Fue más que nada Por ahí Para evitar Un salto de caballo El alfil Desarrollando Pienso que el caballo Acá sería muy peligroso Porque ya estaría Mirando este punto Ya sería Causaría Complicaciones Al Al negro Ah Fíjense un detalle Y les cuento Contemos las islas De peones Islas Cuando me refiero a islas Me refiero a cantidad De peones juntos Fíjense que en el Franco Dama Tenemos digamos Una Este peón está más alejado Pero lo puedo llegar A defender Entonces podría decir Que está en este grupo Y dos Dos islas en total En cambio Las negras Tienen una isla Dos islas Y tres islas No sé si ven mi cursor Entonces es interesante Esto del tema De las islas De peones Porque Ahora lo vamos a ver Más adelante Porque cada isla Tiene un peón Que sostiene todo En general Entonces si yo Ataco ese peón Se me Se va a caer la cosa Si tengo varias islas Tengo ponerle tres En este caso Tres peones Serían los que sostienen Toda la cuestión Es más difícil Defenderlo Pero bueno Eso lo dejo Para después ir viéndolo Sigamos Elimina El defensor Por Y ocupo la casilla Ya la estoy ocupando Estoy amenazando Entrar por aquí Todavía no Porque Me come Pero estoy mirando La casilla Estoy mirando esta Estoy mirando Varias cositas G5 Calculo que para evitar La entrada del alfil O para Poder habilitar Acá En caso de que Entre el caballo Traer la torre Tenía que hacerlo Vieron que Las movidas negras Son medio raras Porque son todas de defensa Por su mala posición De peón Ella No es que está jugando Mal No diría eso Diría que está haciendo Movidas obligadas De defensa Por la mala configuración De peón Me gusta Así Y bueno Ya traemos la dama Ya estamos mirando Esta casilla Con anhelo Defiende con la torre Ya Olvidate El enroque corto De las negras Y apoyamos Este punto De paso Abrimos líneas Para sacar El alfil Quizás Y amenazar Este peón Que avance Puede ser muy fuerte Y acá bueno Desarrolló el alfil Tiene que desarrollar Algo Es como se dice Gano una cosa Pero pierdo otra Desarrollo el alfil Pero pierdo la casilla Y bueno La vamos a aprovechar Con la dama Dama Jaque Me muevo Y ya la dama entra ahí ¿Qué es lo que está amenazando Esa dama? ¿Qué empieza ahí? Dama por torre Jaque No Está amenazando Alfil Amenaza por ahí Comer este alfil Toma de dama Y ya estoy acá comiendo Este peoncito Por ejemplo Ya estoy ganando un peón en el centro Estos peones estarían desarticulados El rey en el centro Las torres no están conectadas Toda una mala posición También amenazo a entrar por aquí Si algún beneficio me trae Y ya estaría mirando este punto O en el caballo aquí Ya estaría Mirando este punto Sería más complicado ahí La defensa Pero bueno Son todos Vieron que son Como pequeñas cositas No es que Estoy amenazando La gran cosa de golpe Voy acomodando las piezas Y voy aprovechándome De a poquito De cada cosita Que voy viendo Entonces seguimos Bueno Mueve alfil Para tratar de espantar A la dama Ahí Y ya el peón cayó solo Ya cayó solo Torre Defendiendo el punto Porque ahora ya La dama lo desocupó Podía entrar de caballo Supongo que temía eso ¿No? Y bueno Vamos al ataque Vamos a la avalancha El rey mío Está seguro Vamos a atacar Por este flanco Vamos a atacar al rey Si acá Bueno acá noté Una variante Si caballo ahí Que parecía buena Caballo G4 Porque de golpe Estoy amenazando Con tres piezas A mi caballo Simplemente venía Caballo por Toco La dama Y si Peón por Dama por Y ya Bueno Te quiero ver acá Ya está más complicado Y este caballo está en el aire Lo recupero Entonces volvamos 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 Ante B5 Jugaron Caballo G4 Acá directamente Sacrifico la torre Otra vez ¿No? Con los sacrificios Para abrir la posición Y obtener lo que quiero Tenía varias opciones Si alfil Por Me lo como con la torre Sigo abriendo Sigo acomodándome Torre jaque A ver si me ven acá ¿Qué pasaba con torre jaque? Díganme Peón por torre Lama por peón jaque Sí Y cae la torre De Cae la torre De A De A Bien 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 Bueno Supongo que por eso No lo hizo Acá directamente Comió la torre Y seguimos Alfil F4 Algunos En la máquina En la máquina Decía alfil Por G5 Podría ser mejor Pero bueno Alfil Me como el alfil Fíjense una cosa A ver Esperen por ahí Voy muy rápido Acá si me comen El alfil Ya estoy entrando Con la torre En D1 jaque Y bueno Ya acá se complica Mínimo Recupero la pieza Pues la posición Del rey negro Es muy sensible Bueno volvemos Sigamos con lo nuestro Por Por Estapa de dama O se corre la dama Es que La dama no se puede ir muy lejos Porque está presa A la defensa del rey Y no tenía muchas opciones Estaba la dama amenazada Y de una Le clavo la dama Ya es ganancia De material No sé Buena Ya con eso Gano la partida Aquí Bueno Comí la dama Por Ya me estoy comiendo todo Estoy limpiando el tablero Digamos C6 Ya nos falta mucho Y bueno acá Se rindieron las negras ¿Qué vemos de ventaja ahí? Tenemos Una pieza Tenemos Alfil con alfil ¿No? La seguridad de mi rey Está mucho mejor Y la dama Y Un caballo Por las dos torres Además del peón De C El peón de C6 Que está amenazando Coronar Está amenazando Estar cerca ahí Incluso tenemos El alfil Que me va Me va a hackear Por ahí No sé ¿Qué me dicen ustedes? Díganme ustedes La máquina La máquina dice No tapó No tapó de dama ¿Por qué no tapó con el alfil? A ver Vamos a verlo A ver Puedes decir La dama esta Acá Claro Ahí tapó de dama Pasa que acá Movió el alfil este Comió alfil por Perdón Y le estoy tocando A la dama Ah claro Ni tapa de alfil Supongo que pierde la dama Porque mira Mira esto Alfil por jaque Obligado Tiene que mover el rey Suponete que come Ponele Y ya la dama esta La salvo La dama mía Es una dama por alfil En cambio Al ponerse adelante No solo sigue defendiendo El rey Estando cerca Sino que la pérdida Va a ser menor Porque va a ser por una torre No por un alfil Calculo que debe haber Pensado eso ¿No? Se me ocurre Pero Bueno no Este ataque Se basó En justamente Sacrificar un peón Y Y trabar El desarrollo De las negras Solo en eso se basó Miren que bonito ¿Les gustó? ¿Vamos bien? Sí Bueno ustedes me dicen Por ahí si tengo que ir Más rápido Más lento O alguna cosa Me van a avisar Hablando de los peones Había preparado Una partidita más Ya esto No es tanto táctica Sino más bien Estratégica Quería ver un poquito Y bueno Configuraciones Yo acá puse esta imagen De peones Para que veamos Lo que son las Las cadenas de peones Y demás Puse 6 contra 6 Y esta foto La viene el libro Este peón Es un peón avanzado Está bastante bien Acá bastante fuerte Digamos que son Los peones centrales Lo que dice La teoría Es que Bueno acá les leo Lo que puse acá Que los peones Son el esqueleto Técnico del juego Muchas veces Uno no le presta Mucha atención A los peones Porque dicen Ah vale un punto No pasa nada Si pierdo uno No no Pero los peones En conjunto Arman el esqueleto Lo que es la posición No me acuerdo Quién decía Que los peones Son el alma Del ajedrez A ver si Alguien se acuerda Yo no me acuerdo Y bueno Avanzar los peones Es una debilidad Necesaria Dice Pelidor Ah bien Es una debilidad Necesaria Porque fíjense Los peones Bien Gracias Los peones En la primera línea Están sosteniendo Varios puntos A la vez ¿No es cierto? Entonces Están fuertes Horizontalmente En la posición horizontal Pero moverlos Tenemos que moverlos Porque tenemos que jugar Y eso es una debilidad Pero que tenemos que hacer La posición ideal De los peones Es la inicial Como venía diciendo Ya que toman Todas esas casillas Que están enfrente de ellos Cada vez que se Hace necesario Avanzar los dos peones El cuadro lateral Del peón Queda sin una De sus protecciones Naturales Y precisamente Se crean los puntos Fuertes para el rival Bueno Más o menos Lo que decía Entonces bueno Traje una partidita Espero que No los aburro Para ver un poquito El tema de los peones ¿Cómo se aprovecha El ganador Acá de esta partida Con la configuración De peones Y empieza Con un caballo F13 Es una apertura Bastante flexible Esta Porque si bien No define el centro No define lo que va a hacer Como que le da un poquito De pie al negro Que haga Y en base a lo que vaya a hacer Va a responder Pero bueno Sigamos Igual no soy especialista En esa apertura De 4 De 5 Por ahora Todo bien Se juega C4 Esto es un gambito Se entrega el peón A cambio a cambio A cambio de un desarrollo Si las negras Comen Ya con un dama Roja que lo estoy recuperando Lo estoy recuperando Si quisiera recuperarlo También activo más El desarrollo A cambio del peón Los tiempos son muy importantes En ajedrez Los tiempos de desarrollo De las piezas Y bueno Desarrollamos las piezas Bien Ya estamos mirando Echando ojos Acá a este punto Caballo Caballo Sacamos el otro caballito Clavamos el caballo De F6 Y clavamos el caballo De C3 Acá ya Mover este caballo Ojo está la dama Ahora no Pero mover este caballo Aquí Ya sería una amenaza Porque estoy mirando Acá El caballo de C Y estoy amenazando O doblar O aislar peones Pero bueno Habría que prepararlo Igual Antes de jugar E3 Voy habilitando La diagonal del alfil Y mirando el peón Y C5 Acá lo Ideal para las negras O lo mejor Para las blancas Perdón Sería cambiar el peón Pero bueno Acá no juegan eso Y sacan el otro caballo Bien No entendí Están desclavando este Por lo menos Y dama Dama a 5 Acá amenazo a ganar un peón Porque alfil por Peón por Y dama por Estoy ganando peoncito Defiendo con dama Para que no pase eso Enroque Las negras están cómodas Fíjense Que las negras Están bastante bien Desarrolladas Y están con ataque En el franco dama Saca el caballo El B3 Y toca a la dama La dama puede ir A C7 Acá se fue a A 4 Y sigue mirando ahí De alguna manera La posición Acá yo me pregunté Por qué comió Este alfil acá Supongo que era una amenaza Como decía antes Caballo E4 Y toca el alfil Y este pobre caballo Clavado Supongo que eso No le gustaba mucho Al blanco Y veía este alfil Acá encerrado Que no podía Volver acá Por su propio peón No podía volver a D2 Y dijo Bueno voy a cambiar Para acomodarme Pero al cambiar Bueno tenemos Caballo de repuesto Eso se me ocurre Y bueno Vamos a sacarnos El problema de encima Acá de los peones Peón por No veo dónde estoy Ahí está Perdón eh Quiero leer acá Lo que escribí Dice Las negras están mejor Porque asumieron La iniciativa En el ala de dama Y presionan seriamente El punto C ¿Sí? Y bueno Este punto El caballo Está ahí sufriendo Es verdad Eso Las negras Están tranquilas Enrocadas Y acá hay un conflicto Que resolver En el ala de dama Caballo por Acá Dice Que era mejor Comer de peón Pero bueno Al comer De caballo Está Bueno vean Qué pasó No digo nada Cambio a las damas Ojo Los cambios Son por algo Que generalmente Se hace Acá por ejemplo Va a ser alfil por Y uno dice ¿Por qué va a comerme El caballo ese Que está clavado Que está atado? Porque quiero Dejarle mal La estructura De peones A mi rival En este caso Al blanco Fíjense ahora Lo que decíamos De las islas ¿Cuántas islas Vemos de blancas? Tres Tres Y de negras Vemos dos Y encima También las negras Les falta sacar Este alfil El rey Está tranquilo No hay ningún problema En cambio Acá este alfil Sigue adentro El negro El rey Todavía no decide Dónde se va A enrocar O cómo va a ser Este peón Está Está ahí Está en el aire ¿Quién no defiende Ese peón? Entonces Acá Bueno Acá noté algo Dice que las blancas Están perdidas Estratégicamente Por su mala Configuración de peones Y la excelente Disposición De las negras De las piezas El resto Es solo cuestión De técnica Las fallas Fundamentales Del esqueleto De peones Deben dar Sus frutos Vieron lo que hablábamos De los esqueletos Si bien La cantidad de piezas Es la misma Hay fallas Estratégicas Es muy importante Ahí es más difícil De ver la estrategia Que la táctica Porque es La idea de sacar Lo mejor las piezas Armar los planes Entonces bueno Defiende el peón Avanzándolo No tiene otra Pobre Y caballo ¿Y por qué caballo Bueno El plan por ahí Era venir a esta casilla O sea sea por A O por E Y venir a esta casilla Y controlar Además acá Está frenando Un poco El desarrollo Está atacando Este peoncito Ya la torre No puede irse mucho Porque este peón Cae Está tratando De evitar El desarrollo De las blancas Ya que tengo Toda la iniciativa Vamos a aprovecharla Caballo A Tres Tratatran Tratando De acomodarse Yo sigo sacando Piezas Ya este alfil Evita Este punto De alguna manera Aunque podría jugarse Capaz le convienen A las blancas Poner el caballo Ahí Y si las negras Le cambian Ya este peoncito Lo une al otro Y se hace mejor Para ellas Caballo ahí No me gustó No me gustó Porque si bien Está tratando De espantar Este El DC El caballo Fuerte De las negras Está atando A la torre Y la torre No hace nada No existe No puede salir Entonces el caballo Ahí no me gustó Para mí fue mala Si el caballo Cumplió su función No lo voy a cambiar Por un caballo Que no sirve Lo saco Y sigo Sosteniendo El punto C Alfil Por fin Lo saca Alfil Vamos a generar Una amenaza Está ahí tocando El punto Y de paso Se acomodo Mi alfil Para sacar Mis torres Fíjense que Este alfil No puede ser Espantado por peones Porque no hay Ningún peón En estas columnas Miren que bien Este alfil Que bien Que están Las piezas negras Con respecto A las blancas Enroque Tomo la columna Ojo Siempre prestemos Atención a esto Hay columnas Abiertas Tomarlas Hay una partida Muy larga Que tuve A principio De año Que no ocupé Las columnas Si habría ocupado La columna Habría sido Diferente el resultado Terminé empatando Pero fue una partida Muy sufrida Así que no cometen Ese mismo error Que yo comete Por favor Ocupen las columnas Torre de uno Y yo le cambio Porque esa torre Estaba medio activa Por ahí Y me molestaba En cambio Yo puedo activar La otra torre rápido Y la torre de A Está fea ahí Alfil por Y el caballo Sigue haciendo de la suya Sigue molestando Este caballo Salva el alfil Y él a veces Defiende el peón Que había quedado También atacado Y saca la otra torre Hay mucha actividad Negra acá El rey viene a defender El rey tiene que venir A hacer algo El rey en los finales Es una pieza más Hay que activarla Hay que moverla También viene el rey negro G3 ¿Por qué G3? Y porque está tratando De evitar esta debilidad El rey no puede irse Muy lejos Porque está pendiente De defender este punto Por ahí habría sido Mejor mover el DF Pero este punto Este El peón de E Ya queda Queda en el aire Por ahí no se animó Por eso Si bien el peoncito DF Corta un poquito más La diagonal del alfil Por ahí no se animó Por eso Pero bueno Muy bien dejé Ya miren estas debilidades ¿No? De las casillas blancas El rey viene nomás Se viene el rey El rey valiente Si caballo C3 Les muestro Caballo C3 Ya venía Torre D2 Con idea de Torre C2 Amenazando el caballo Amenazando algunos puntos Caballo A4 Y ya la idea De entrar el rey ¿No? Acá noté algo gracioso Dice que el rey Hay que maximizarlo En los finales Y es un concepto Que dice el maestro Doviti Estoy tomando algunas clases Que da Con la Academia FIDE Que es muy interesante Eso a veces no tenemos En cuenta que el rey También es una pieza Y tenemos que utilizarlo Muchas veces el rey Hace la diferencia En los finales Entonces bueno Sigamos Había movido caballo A3 El caballo sigue Haciendo las suyas Otra vez amenazamos Entrar con la torre Venirnos a este punto Son muchas las amenazas ¿No? Son poquitas Pero son muchas Acomodamos nuestro caballo Torre C1 ¿Qué pasaba si torre D1? Por ahí se preguntan ¿Por qué no torre D1? Y simplemente torre por Y si rey por Ya estoy entrando acá Y tocando Varias cosas Si defiende el peón de F Ya después salto A C Y este quien lo defiende El peón de A Por ejemplo Y si tomaba de alfil Bueno También tengo acá Un jaquecito Y se mueve el rey A F Ya bueno Ahí muevo el peón de A Para evitar la entrada Del caballo Y amenazo a entrar Con mi rey Acá Con el rey Hacer lío Qué bueno Ese rey Activo Si rey E2 Bueno Simplemente caballo C1 Jaque Y me como ese peón Sin tu indefenso Pero bueno No movió la torre D1 Sino A C1 Cubro ahí La casilla esa Ah ojo Miren acá A ver ¿Qué piensan ustedes? Movió el peón de A Para que el caballo No entre ahí Pero Si entra igual ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Qué cosa, ¿no? A mí me sorprendió Esta entrada ¿Tiene traído León por León por Del blanco Del caballo Negro Claro Claro Sí Exactamente Bueno El libro no decía Que podría haber movido Caballo Igual En B5 A mí me sorprendió Cuando revisé esto Con el módulo Y dije Ah mira es cierto Recupera la pieza Y activa un poco Así que aún así Era mejor para las blancas Mover el caballito ahí Pero bueno No lo hizo Movió la torre Espantamos La torre ¿Vieron cómo son Cada movida Una amenaza, ¿no? Vuelve la torre Porque está siendo tocada Pero tiene que seguir Defendiendo ese peoncito Y ya el caballo Cumplió su cometido Va a buscar debilidades Del otro lado Intenta cambiar el alfil Para poder aprovechar Las casillas blancas Tratamos de darle Nuevos pastos Al caballo blanco Y ya entramos Con nuestro objetivo Tenía que comerlo Si no las debilidades Ya está el alfil ahí Operando Díganme si voy Medio rara Ah miren Bueno Lo que decíamos El peón Este es el débil Y la casilla fuerte negra Es la que está Delante del peón Bien Seguimos Tocamos la debilidad La defendemos Atacamos la torre Torre C1 Y ahí volvemos A poner el alfil ahí No me puede comer Porque la torre Está en el aire ¿No? ¿Por qué No vino directamente Esta casilla? Y para mover Esta torre De la fila Para que este punto Sea ya un punto Para que no defienda El peón de A2 Caballo Seguimos poniendo presión Si no lo quiere perder Lo tiene que avanzar Y ahí cayó El otro peón ¿No? Chiquimos Chiquimos Por Por Bueno acá se suceden Unos cambios El rey ahí Tranquilo Defiende todo Jaque Ah miren esto La jugada intermedia Acá uno diría Me amenaza el alfil Tengo que salvar el alfil Pero no Hemos una jugada intermedia Jaque El rey se mueve Y ahora sí Salvo la pieza Jaque Me cambia Y ahora digan Ustedes De qué es mejor Tomar Y por qué Si es mejor Tomar El peón ¿Por qué? ¿Por qué de peón? Porque estoy cerrando Caminos al rey Igual Si toma de peón Por ahí el rey Puede venir para acá Y toca la torre Si toma de torre Que es lo que hizo A mí me parece mejor Porque la torre Está haciendo Como una especie De De muro Al rey Aparte cuida Para que corone el peón Claro Está haciendo el muro Está siendo sostenido Por el propio peón Y si está más lejos De que El rey Lo ataque Para una coronación Que quiera hacer Es más lindo De torre Seguimos Bueno Acá ya No es muy fácil Para las blancas Ver qué jugar ¿No? Jaque Tratando de salvar La posición El rey Blanco Va a querer Meterse por ahí Pero mucho No puede hacer La amenaza Los peones Del flanco Defiendo mi peón Que lo amenazo a coronar Cambiamos Ya con los peones De ventaja Ya es ganada Acá es ventaja negra Bueno Jaques Y acomodar las piezas Un poquito Esto es lo que se llaman Técnicas Que por supuesto Con práctica Se hace Les muestro así rapidito Porque acá Bueno Acá ya se rindieron Pero tenemos Tres peones Contra uno Si llegan a cambiar Las torres Ya bueno Olvidarte Firmá Dale la mano Porque Cómo frenas Esos tres peones No sé Qué les pareció Esta partida Por ahí muy largo Ustedes díganme Díganme Rétenme Estuvo buena Igual el blanco Se la bancó Bastante bien Sí Pero Vieron Cómo se aprovecharon Con la configuración De peones El peón aislado Las islas Las islas de peones Cómo no se podían defender El esqueleto De la partida Son los peones Y en base a eso Se ganó Esta Esta partida Bueno eso tenía C4 ¿Qué cosa? Rey C4 Sí Muy bien ¿Por qué se te ocurrió Esta? A ver Contame Porque Si muevo el rey ahí La única opción Que tiene el rey negro Es 4 Siguiente Movimiento La dama en A2 Jaquemate Bien 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 Justamente Bien Le estoy restando Posibilidades al rey negro Única Mira Única No tiene otra Fija que mate Bien ahí Bien ahí Siguiente A ver Otro así cortito Acá también blancas Maten 2 Es difícil Dama F5 Dama F5 Contanos por qué Y lo mismo que lo anterior Lo único que podemos ver es Rey Y después viene el mate ¿Rey aquí? Sí No No, pero sí Es La dama en F5 El rey no tiene ningún Lugar a donde ir Exactamente La idea es Es igual que el anterior Sí Pero no es el rey El que le damos la opción De mover Sino el peón Este peón está trabado ¿No? No está ahogado Por ese peón Justamente Yo muevo acá Es esta Está bien Es esta Pero el rey no lo puedo mover ¿Ven? Lo único que tengo para mover Es el peón Y ahora sí Y hago el jaque mate Ah Sí, sí Vimos dos mates Recién Que usted fuiste No pasa nada Vamos con uno A ver si Es un poquito más difícil Este también Blancas Juegan Dice combinación Pero también es mate En dos Díganme ustedes A ver qué ven Piensen un cachito Damos un ratito A que lo piensen Y después me dicen A ver No díganme Ya lo tengo Creo que ya lo tengo yo Pero mejor no lo digo Porque si no ya me estaría Acabando todas las respuestas No, dale Igual Un aplauso Bien, bien Caballo por peón jaque Bien ¿Era lo que viste Gustavo? Sí El peón de C5 Bueno, la hago Ya la han dicho Muchachos No se me enojan Única, ¿no? Bien Mate Dice no comerlo También No había opción Y no lo come No, no tiene A 5 Ah, bien Igualmente es mate Porque la dama Lo casa ahí Ya está Sí Muy bien Muy bien Perfecto Siguiente A ver Damos un ratito Acá también Blancas Mate en dos Y damos un ratito Que lo miren Díganme Ya lo tengo O díganme No lo tengo No veo nada Danos una pista Acá hay más piezas Es más difícil, ¿no? Cuando hay más piezas 9 Es 7, perdón ¿Cómo? Caballo El de E A E7 Caballo aquí No me gusta mucho Porque por ahí Tiene este caballo Para comer O la dama Hay algo más Más bonito Por ahí Que este caballo Es el que haga la diferencia Este caballito A ver Sigan pensando Igual va por ahí, ¿eh? Ojo que va por La idea es esa Por peón Por peón Jaque ¿Cómo? Caballo por peón ¿Dijiste? Sí, caballo por peón Cuidando de E Bien Llama por caballo ¿Están todos de acuerdo? Llama Sí Dilo, dilo Llama Ocho al fin Mate Bien 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 Sí, es esa La voy a mostrar Caballo por jaque No puede tomar de torre Porque está clavada por el alfil No puede moverse el rey Como podemos ver Está No tiene casillas Así que no tiene otra Que comer De dama Acá Fallaba por esto Por el caballito ¿No? Que podía comer La idea era la misma Pero fallaba por eso No tiene otra que comer De dama Y la dama sale De la defensa De la De la Castilla F8 ¿No? Estoy desviando la dama Y dama Mate Bonito ¿No? Muy lindo Sí Igual No se asusten por ahí Si no salen todos ¿No? Estos son problemas Complicados Estos problemas Los saqué En el libro De Laszlo Polgar Dice que los hizo Para las hijas La enciclopedia De problemas Los saqué de ahí Porque me parecieron Bueno este también Es maten dos De Las Blancas Y díganme ustedes Cómo Cómo lo hacen No se asusten por aquí No se asusten por aquí No se asusten por aquí A ver qué pista nos darías Hay un sacrificio Bien De pieza Es una pieza grande o mediana Es una pieza de las llamadas pesadas Bien Alguien más lo vio Si no esperamos un ratito más Sacrifica la torre Gustavo te quedaste mudo No estás diciendo nada Bueno, es que estaba pensando Todavía no lo había sacado Estaba viendo lo de la torre Pero yo todavía no había llegado a ninguna Concripción La torre Comiendo el peón de H7 Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo hago? Sí, a ver Bueno, sí, es esa Porque torre por no puede tomar de torre porque está clavada por la dama Y tampoco puede mover el rey porque está el alfil vigilando esa casilla Entonces no tiene otra que tomar de rey Y al tomar de rey Deja la columna abierta para venir con la dama mate No tiene ninguna pieza que pueda meter adelante Es esa Sí, muy bien Muy bien Uno más de mate en dos Acá blanca ¿Se está por ahí? Bueno, a mí no me costó tanto Ustedes díganme Ustedes Como lo ven Piensen un cachito Noulu Así Asi Si Si Y Y Y Gracias. 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 ¿Alguna pista? ¿Hay un sacrificio? No sé. Sí, no, pero me parecía. Pensaba sacrificar el caballo, pero no. No sé dónde lo quería sacrificar. Y a... E8. Caballo B5, que come con la dama, pero después defiende al alfil. Pero, ¿por qué te tenés que comer al alfil? Sí, puedo dar jaque, pero no es mate, en dos. ¿Seguro? No me parece. A ver, mira bien. Miren eso que está diciendo Pablo. A ver, corregila. Tenemos dos palos. Caballo B5, jaque, por B5 y dama, seis mates. Bien. ¿La vieron todos? ¿La muestro? Voy a mostrarla. Fíjense primero el rey, ¿no? El rey está encerrado, no puede irse a la fila 8 y sus propias piezas le entorpecen acá alguna salida. Una posición medio rara. Caballo jaque, la idea por ahí no es hacerle mate con el caballo ni ninguna cosa, sino es desocupar la casilla y desviar la pieza que defiende. Entonces, al hacer jaque acá, no tiene otra opción que comerse el caballo, porque el rey no se puede mover. Al comérselo, desvié a la dama y le doy la casilla a la dama para hacerle mate. Ahí está. Sí, yo llevaba a la dama a la columna E, pero claro. Sí, ojo, uno también se tienta de comer este alfil, pero está súper defendido. Pero era esta la casilla. Bien, bien. Igual, bueno, ustedes por su cuenta hagan táctica, ¿no? Tranquilos, que ayuda mucho a la visión, cálculo. Antina activa la cabeza. Y este, bueno, acá dice, juegan blancas, resultado final. Este me lo dieron a mí, y tuve ideas, pero digamos que no lo saqué, necesité ayuda. Yo se los traigo a ustedes para que lo miremos juntos y lo analicemos, ¿sí? Porque es muy interesante. Acá, bueno, juegan las blancas, ¿y ustedes qué piensan que va a ser el resultado acá? Se sabe que con un alfín solo no se puede hacer mate al rey, ¿sí? Porque no alcanza, no es suficiente un alfín. Entonces, díganme ustedes qué resultado piensan acá, que pueden conseguir las blancas. ¿Tienen que coronar el peón? Supongan. Vamos a tirar jugada, ¿no es cierto? Para mostrar. Si avanza el peón para querer coronarlo, simplemente avanzo este, y ya al coronarlo puedo comer con alfín. No, y no corona el peón y chao. Pero, ¿y si lo desvío? Bueno, no. No lo puedo atacar al alfín, pero lo puede correr. Bien, bien, de ahí se trata eso. A ver, ¿cómo lo harías? Yo no me acuerdo si este lo subí en otro video, este problema. Así que lo traigo ahora porque está bonito. Este alfín es un cañón acá. Si podríamos hacer que no se vaya, o sea, que siga obstruyendo este peoncito al alfín, sería espectacular. Porque este peón se va, el rey no lo va a alcanzar. Ya está a un cuadro de distancia. Y aunque le toque, por ejemplo, voy a mostrar algo hipotético, ¿no? Ponerle que le toque a las negras. Lo van a correr el peón. El peón se escapa. No lo va a alcanzar nunca. ¿Sí? Y ya coronó y ya está. Entonces, bueno, coronamos. Vamos a volver para atrás. Ahí está. La idea de poder ganar esta partida, a simple vista parece tabla, ¿no? Pero la idea de ganarla es justamente coronar ese peón. La pregunta es cómo. Y bueno, este alfín no queremos que se mueva. ¿Viste después? ¿Cómo? Alfil a 7. Alfil a 7. Bien. Bien, bien. Alfil a 7. Es la primera. ¿Sí? La primera del largo plan. Si nosotros tendríamos nuestro rey, este rey, lo tendríamos acá. Listo. Ya está todo cocinado. Porque este peón no se va a mover el alfín hasta que salga de esta diagonal. Para volver a entrar a su diagonal, ya el peón corona. Así que, bueno, esta es la primera. El alfil, pónganle que se va acá bien lejos para que nadie lo moleste. ¿Sí? ¿Y ahora se les ocurre algo? El de 1. Sí, sigo molestando al alfil. El rey no puede llegar cómodamente a la casilla deseada, pero puede ir molestando, amenazar ganar ese alfil. Lo saco. No, acá es la única que me queda. Claro, y ahora el rey hace 2. Bien. Ya estoy un pasito más cerca con el rey. Bien ahí. Otra vez el alfil no tiene otra. Tiene que irse ahí. No puede salirse de esta diagonal a atacar el peón porque el peón ya se mezcla. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Si vuelvo a poner el rey de 1, ya empezaría con el ciclo y por repetición. Claro, por repetición sería empate, ¿no? Tablas. Entonces. Puede ser rey de 3. ¿Cómo? Discúlpenme si a veces no escucho bien. ¿Cómo, cómo? Rey de 3. ¿Rey de 3? ¿Aquí? Sí, para apostar habían de 4. Ajá. Y acá yo creo que lo mejor es, las negras ya ven que las blancas pueden ganar, y creo que lo mejor es mover este peón con jaque, sin importar que lo estoy entregando, porque rey por, y ya este alfil está libre de defender la casilla de coronación. Y ya esto sería tablas. Entre que el otro alfil estaría buscando posicionarse para defender la coronación, ya este rey negro ya va a llegar y va a comerse ese peón. Así que, no, no es esa. Hay otra. Una jugada muy rara. Sí me conviene que el peón esté ahí tapando a la diagonal. Sí. Este peón en esta diagonal siempre tengo que hacer que esté ahí. Le pongo, le regalo todo si quiero, pero tiene que estar ahí ese peón. Es difícil este, así que si van diciéndome lo que van diciéndolo, me pone muy contenta. ¿Pasa el alfil E3? No, no. ¿Alfil? ¿De cuatro quisiste decir? No, ¿qué crees? No, decide la otra. Si haces aquí, y otra vez esto, ¿no? Y otra vez frenamos de la misma manera. Incluso podría después ese, el rey acercarse. Bueno, la jugada es esta. Alfil E4. Otra vez estoy molestando al alfil. El alfil no tiene casilla porque no puede irse a ningún costado. Tiene que estar en esta diagonal o morir. No puede hacer nada. Nada, nada. Si avanzamos peón, ya me pongo ese alfil y ya está, olvídate. Así que, ante, por, ¿no? Alfil por, porque no tengo otra. Ahora sí, rey, me acerco. Y ahora uno dice, ah, pero puedo mover otra vez el peón y ya defiendo, ¿no? Porque ya el rey se lo come. Entonces ya puedo coronar tranquila. ¿Qué podrían hacer acá las negras? Y, no sé, acercar el rey para correr el peón. No, el peón dijimos que se escapa, no puede. Incluso puede seguir corriéndolo por acá. Y el peón ya corona a dama. Entonces nos dice, ah, mirá, hago jaque a la descubierta. Hago jaque al rey y me como a la dama. No, porque el rey no se va a comer el peón. Se va a comer el alfil. Así que este final ya lo ganan las lamas. ¿Vieron qué bonito? Era difícil. ¿No podía ir de vuelta a uno? ¿Aquí vos decís? Sí. Acabamos de mover el alfil. Uy, perdón. Acabamos de mover el alfil a d4. ¿Qué sugerís? No, ahí cuando se lo come al alfil, el rey lo ataca y no puede volver a uno. ¿Acá? Y ya ahí pongo mi rey donde yo quería. Ya llegué. Ya obstruye. El rey está funcionando de obstrucción del peón. El peón no puede avanzar. Ah, claro. Ah, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Está bueno. Ojo, que es muy difícil de ver todo esto. Está muy bueno este problema. Bueno, no sé, ¿les gustó? Buenísimo. Gracias. Espero que les haya gustado porque esto solo preparé. Este último es todo muy bueno. Bueno, me alegro. ¿Alguna crítica, algo para decirme? No, está bueno. Quizás parece más difícil porque hay, parece que hay muchas posibilidades, pero no. No, es más específico. Es más específico. Sí. Está bueno. Bueno, les agradezco que hayan estado en esta primer clase en vivo, digamos. Los despido para parar la grabación. Tienen que hacer una foto. Una foto. Tienen que hacer una foto. Así. Ya directamente los estoy grabando, así que. Esperen que dejo de compartir pantalla. Así nos vemos todos. Bueno, casi todos porque tenemos a Pablo de Gennaro, pero Pablo Trapani no. Bueno, así nos sacamos una fotito. Hay una figurita, algo hay. Bueno, fotito. O después me mandas una foto y la ponemos ahí. ¿Cómo se dice? Ay, no me sale el nombre. ¿Qué se hace? La primera foto. Me tengo que conectar con el celular, pero le tengo que preguntar a mis hijos cómo es. Porque yo sé que ellos se conectan. Bueno, está bien. Así que la próxima veremos. Sacamos fotos así. Digan whisky y chocolate. Ahí estamos. Bueno, espero que haya salido bonito. Les agradezco. Voy a poner pausa la grabación. No se vayan. Nos vemos la próxima a todos los que vean la clase.